Talismanes Talismanes Del ritmo y el amor Solo te llamo Para ver tú qué tal Ya van muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil, no Me lo dices a mí Que paso las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño Yo por mi parte Estoy convencido Mil veces mejor sí Cuando estaba contigo Oh, no valgo nada Si tú no estás Me parece absurdo Pero me cuesta respirar Y te pienso Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Si tú supieras Cuánto te extraño Cuánto te extraño Cuánto te extraño Y te extraño Y te extraño Te